¡Adiós! ¡Adiós! Dito kami sa Guiidli. Pagunta kami ng Baguio. Stopover muna kami dito. Dito lang, mga Porta Boys. Many hours later. Dito kami ngayon sa Baguio. Bigla ang rides. Sumabit lang ako sa kanila. Baguio Lions Head. Stopover muna kami. Nakarating ulit ako sa Baguio. Hi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamitao guys! ¡Mamitao! ¡Bagyo! ¡Hola! ¡Lamig dito! ¡Lamig dito sa Bagyo! ¡Ah! ¡Kakain muna kami! ¡Yan! ¡Makasama ko! ¡Nakisabit lang! ¡So ayan guys! Naglalakad-lakad kami Naghanap kami ng makakainan Dito sa Bagyo Hindi namin alam kung saan kami pupunta ¡Yan! ¡Bagyo to! ¡Bagyo! ¡Lamig! ¡Lamig dito! ¡Tingnan mo ang suot ko! ¡Manipis! Tapos naka-short lang Naka-chinelas Ay, naka-sapatis pala Mga 10 minutes na kami naglalakad Nag-iikot-ikot dito Naghanap ng makakainan Ang layo na namin sa pinagparkingan namin So Naghanap-hanap lang ng makakainan Obrang lamig dito Grabe Sarap Sarap maglakad Ang na-na-prest ka nga Kapagit ka pa Kakalakad So ayun na nga Narating din namin tong god taste na to Nahanap din namin So finally After ilang minutes na paglalakad Nahanap din namin tong god taste na to Mukhang ito lang yata yung bukas na makakainan Kasi ayun oh Haba ng pila Taraan O diba Haba ng pila Ano oras na nga sis? Ah Time check Ayan So ayun na nga Nakapasok na kami sa loob Ang daming tao Ito lang kasi yung bukas na kayo na Good taste restaurant Ayan So order muna kami So order muna kami So order muna kami And you don't have fun So new things na lang Pakatapos lang i-take yung order namin Ang waiting time nya ay 40 minutes So mukhang makakatulog pa kami dito Sa pag-aantay ng pagkain namin Dahil marami kasing ano eh Kumakain dito A few moments later Ayan Cocoa Dumating na yung order ko na Cocoa Asa na sinap? Cucumber po Do yung limonay? Do yung limonay Akala ko tayo 40 minutes pa Ay pagkain yung 40 minutes Hindi ubos na namin ito Coffee Ayan 40 minutes pa yung pagkain Pero yung drinks namin ito Dumating na Cocoa yung in order ito 20 Chalo So yung mga kasama namin Wala pa kasi akala nila 40 minutes pa yung pagkain Pero ayan oh Mga 5 minutes lang Dumating na Dumating na pagkain namin Kain muna kami Kaya pala mahal yung extra rice Kasi ang dami Parang doble sa rice kanina 45 pesos yan So ayan guys Kakatapos lang namin kumain Balik ulit kami sa Parking Gagala na naman kami Lakad-lakad lang Dahil medyo malayo yung Parkingan namin Marami din pa lang kayo nandito Ayan Daming tao Daming bakasyonista Touchdowns are long gone Now you've got no other way to rule How cool is cool When you're free Sa bagyo at kumain Then Rekta na kayong papunta sa LU He's in by 40 Your spine is trembling Snakes running up and down your veins Up, down, left, right, it's a falling chain And snails are sliding Sideways in your brain Such a pain Rolling tires in the alley Sure ain't like rockin' in the best lane How cool is cool When you're freezing Night 40 Many hours later So ayan guys Andito ako ngayon sa Andito ako ngayon sa LU Daming ano dito Apartment Daming Trahin Trahin Contact number Pagustu nyo dito Dami Taki na mo Taki na kaga Taki na kaga Taki na nyo wang Ayoko na tama na Ayoko na tama na Ayoko na Taki na Ano ba lang Dito sa katakay ko Nagsapit alam mo yun na Taki na bang bukot Like Bangagda ko dahi May nanalaman ka bang Chablin-chablin ha Uy, umuulan Kala ko ambun lang Umuulan pala Pinipinit mo Pinipinit mo Pinipinit mo Nagagala yung mga Walang tulog Tuotang tinaka PUTAG INAKASAN Urlo y esto está en el tráfico hay gente aquí hay gente hay gente hay gente y 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